100 mil millones de pesos serán destinados por EPM para cubrir la estrategia de estabilización de tarifas de energía que garantizan la congelación hasta diciembre de 2023. En Junta Directiva de EPM le mostramos a la ministra el compromiso ya de forma clara y contundente de empresas públicas de Medellín para asumir hasta 100 mil millones de pesos que es lo que estimamos vale la medida de aquí hasta diciembre. Esta determinación fue tomada por la Junta Directiva de EPM luego de analizar varias opciones con el fin de que los términos financieros de la medida no tuvieran repercusión en la factura de los usuarios. Es que eso que en principio iba a opción tarifaria pues EPM se ha comprometido y nos hemos comprometido en que vamos a destinar 100 mil millones de pesos que como he dicho es lo que estimamos en EPM vale la medida como recursos de empresas públicas de Medellín para que esto no sea cobrado a los ciudadanos. La ministra de Minas y Energía Irene Vélez indicó que esta decisión de EPM impactaría de manera positiva la economía de los hogares beneficiados con la congelación de la tarifa. Buscar los mecanismos regulatorios para poder aliviar las altas tarifas en la energía y que los ciudadanos puedan de esta manera entonces utilizar sus recursos en otro tipo de bienes y servicios necesarios para la economía familiar. Con esta medida aplicada por EPM son alrededor de 7 millones de usuarios beneficiados en el departamento de Antioquia y en parte de Chocó.